Retirar a los niños o sus hijos de la escuela de acto de yaque Porque supuestamente sus hijos son maltratados en esa escuela de acto de yaque El padre de su niño dicen lo siguiente Miren la carita, que le miren la carita, bazooka Orlando Reyes con la noticia, dando en el blanco Veamos Hermano mío, una pregunta ¿Qué es lo que está pasando en la escuela de... De la mina de acto de yaque ¿Cómo se llama esa escuela? Esa escuela de María Trinidad Sánchez ¿Qué es la aceptación que le está dando? Tú me dices que tu hijo tuvo un inconveniente que ya ve hoy, tiene otro ¿Qué es lo que pasa? Mire, ese niño, hace dos meses, ese niño tuvo un problema ya que le partió en toda la boca Y un niño operado, yo tuve que comprarle tres pintas de sangre a ese niño en el hospital porque no tenía sangre ¿Cómo le partió en el pie allá? ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Que hoy le partió en otro pie un muchacho que no es de la escuela, cruzó y le partió un pie al niño, ella amarrándose los cordones ¿Pero qué sucede? Que lo que llamaron fue el 9-1 A ellos no, pues niños lo que hicieron es que me lo mandaron a la casa Me lo mandaron a la casa Y cuando yo ahí llego a la casa, yo llamo el 9-1 otra vez ¿Por qué usted no pudo ir a la escuela? Porque yo estoy enfermo y estaba haciéndole la cena a los niños Y mandé a una vecina de ahí lado para que me fuera a averiguar Porque yo no sabía qué estaba pasando Yo pensé que era una camallada, algún pleito de algún niño o algo ¿Qué estaba sucediendo? Que era pleito con niños o algo así, que no era eso, así como ese pie, era un pie de ese niño Me dice que ahí, usted no vio el 9-1, no le hizo caso Lo que te lo tiró a tu casa Entonces yo llamé, ajá, un auto concha, me lo llevaron a la casa Que no fueron ellos Ajá, que no fueron ellos ¿Y qué hizo el 9-1? Que yo lo llamé de la casa y fueron allá a la casa Y me dijeron, ah, ya, a mí me firmaron un desentimiento de ese niño, de ese problema Digo, ¿cuál se lo firmó? Yo soy su papá ¿Cómo lo trajiste aquí? ¿Eh? ¿Un vehículo? Eh, adiós, tuve que arrancar para acá, para el hospital, pagándole 800 a un autoconcho ¿Porque el 9-1-1 no quiso? No, no, el 9-1 no quiso traerlo, nada Me dijeron que lo trajeran caro Hay ministro de educación, vamos a hacerle entonces un llamado sobre la escuela esa La situación que se está dando ahí No, ya yo le voy a decir la realidad Ya yo a los niños no los voy a mandar para la escuela Tengo una niña que los otros días también me le dieron unos goles para la niña hembra Ah, porque son dos que usted tiene ya Sí, yo tengo, eran los tres, ya uno está en otra escuela y me quedaron esos dos allá ¿Lo va a sacar los dos? Y lo voy a sacar, ya lo voy a sacar Antes que pase algo peor Antes que pase una cosa más grande, hay que sacarle, lo voy a sacar los dos de ahí El ministro de educación hágamele llamado entonces para que esos padres también se cuiden Bueno, que tenga, que eso, 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 que tenga responsabilidad con esos niños Bueno Ay caramba, cuántas cosas No es fácil Cada día más se complica la cosa más en el país Cada día más Ya ustedes saben Veamos un conflicto entre vecinos En el municipio de Y ya está